Bienvenido a este punto del Sistema de Autoevaluación de Transparencia Activa. Revise cómo se completa este punto en la autoevaluación vinculante. El punto 1.11 de la Instrucción General número 11 del Consejo para la Transparencia se refiere a la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución en los términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. Gracias por ver el video.